Dios desmembrado fue encontrado el cuerpo de un hombre luego que fuera atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga lo que provocó que otros vehículos pasaran sobre la hora oxiso el trágico hecho sucedió en el municipio de La Paz Centro Katy Molina nos tiene toda la información El cuerpo desmembrado del señor Luis Marvin Carrero Martínez fue encontrado este lunes en horas de la mañana sobre el kilómetro 55 y medio de la carretera que conduce hacia el municipio de La Paz Centro del departamento de León Se produjo este accidente como a las 4 de la mañana exactamente El ciudadano es de la comunidad Puerto Momotombo Los familiares están empezando a llegar al lugar Lastimosamente pues esto le pasó al amigo Aparentemente Carrero se cruzó la calle cuando fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga por lo que quedó tirado sobre el pavimento y posteriormente pasaron otros carros sobre el cuerpo Pobladores del sector y conductores que se detuvieron revisaron las pertenencias e identificaciones de la hora oxiso por lo que se contactaron con los familiares quienes llegaron al lugar para reconocerlo y levantar el cadáver Agentes de tránsito de la policía de la zona realizan las respectivas investigaciones